Música Bueno primero que todo agradecerle a todos y cada uno de los angileños que participaron en la celebración de estos 329 años del municipio de San Gil Nuestra Pela del Fonse tuvo desde el Instituto de Cultura y Turismo una celebración diferente a todas una celebración en donde quisimos resaltar de estos 329 años nuestro tesoro más preciado como lo es el Parque Natural El Galleneral por eso las puertas del día sábado se abrieron de par en par para que sanguileños y turistas lo visitaran y apreciaran y no solo toda la hermosura que tiene el Parque Galleneral sino además cada una de las exposiciones que allí se hicieron tanto culturales, artísticas, recreativas, deportivas vimos como los niños con sus familias tuvieron la oportunidad de visitar el parque de conocerlo además que habían niños sanguileños manifestaron que no conocían el parque disfrutaron la piscina, disfrutaron la cafetería, disfrutaron toda la fauna y flora que aquí están los animalitos, jugaron con las ardillas, con la guacamaya y con otras especies que también el parque ha venido cuidando desde el Instituto de Cultura así que agradecemos a la doctora Lina Marcela Salazar, a todo su equipo de trabajo a todos los funcionarios de la administración municipal, al INDER en especial que ha hecho también un gran aporte para que esta celebración no pasara desapercibida son 329 años, ese 17 de marzo de 1689 que en la historia reconocemos cuando nos es reconocido como municipio la capital turística de Santander desde el 2004 pues ese reconocimiento que también nos dan y el fortalecimiento que hemos venido dándole al municipio y que nos falta mucho para seguir construyendo un municipio grande un municipio que sigue abriendo las puertas a todos y cada uno de los visitantes y por supuesto el orgullo para propios bueno desde la gerencia social nosotros hemos venido trabajando muy muy de la mano desde el Instituto de Cultura y Turismo primero estamos hablando de la parte cultural que es lo que más nos identifica hemos nosotros entrelazado nuestro plan de desarrollo con el plan de desarrollo departamental y desde allí hemos impulsado algunas iniciativas culturales que para nosotros son muy muy importantes entre ellas la participación que tuvimos con esa iniciativa del gobierno departamental como son los fogones de nuestros nonos para dar a conocer la gastronomía de cada una de las regiones y por supuesto la gastronomía del municipio de San Gil acá divinamente pues somos una capital también de la hormiga culona que es otro atractivo también para los turistas como también hoy estamos ofreciendo a todos los colombianos y extranjeros unas actividades culturales como lo es próximamente el festival de la música colombiana y sacra en su versión número 21 al igual que los mercados campesinos que cada domingo en los que hemos realizado esta actividad pues quien más ha visto ese despertar de nuestros arraigos, de nuestros orígenes han sido precisamente los turistas donde reconocemos al campesino donde inicia también esos mercados en el parque principal como otras actividades culturales a las que nosotros a través de la escuela de formación deportiva queremos inculcar son más de 7 escuelas deportivas que hoy están funcionando en el Instituto de Cultura apoyadas por la administración municipal desde donde muy pequeñitos los niños están incursionando en cada una de estas disciplinas culturales y musicales que son para nosotros una semilla importante para darle continuidad a una historia pero también a no perder esa identidad la identidad que nos conoce como sangileños, como santandereanos y por supuesto como colombianos sus iglesias coloniales balcones de clásico español portales que invitan al amor en noches van errantes cabalgando espíritus de nombres y escuderos se oye el grito de la rebelión que a esa tierra exprimecieron grito de los comuneros el fuego de Galán y de Alcantuz que en fiera llama se encendió hacia las tierras del... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!